¿Qué tal José? ¿Cómo le va sobre esta destitución? Encantado de saludarle, muy buenos días. Muy buen día. Francamente contento, satisfecho por la decisión que ha dado la mayoría del Congreso de los Diputados, que ha censurado al actual, al que era presidente del gobierno de Canarias, del gobierno de España en los últimos seis años y medio, don Mariano Rajoy, y que como consecuencia de una sentencia judicial de 1.500 folios, que es una sentencia judicial que son muchos volúmenes de hojas, donde la justicia española, el Tribunal Supremo, pues, digamos, como ha puesto de manifiesto con una serie de condenas a una serie de cargos públicos del Partido Popular en distintos municipios del área de la Comunidad de Madrid, ha puesto de manifiesto que existían actitudes corruptas de actuaciones ilegales y consideraba, esta sentencia, que el Partido Popular era, pues, digamos, beneficiario, beneficiario, repito, de esas situaciones irregulares de cobros ilegales de comisiones. ¿Y cómo ve usted de la formación ahora del nuevo gobierno con Pedro Sánchez? ¿Va a ser una transición? ¿Cómo lo ve? Por primera medida, Pedro Sánchez, primero, Pedro Sánchez es un hombre de 45 años de edad, muy cualificado intelectualmente, yo tengo mucha amistad personal con él desde hace muchos años, porque hemos compartido escaños en el Congreso de los Diputados en las dos últimas legislaturas, en la novena y en la décima legislatura, ¿no? Es un hombre cualificado, licenciado universitario, doctor en ciencias sociales, ha publicado, desde luego, libros de mucha solidez intelectual, de muy diferentes materias, y con una dilatada experiencia en el ámbito político europeo. De tal manera que él fue miembro del grupo técnico, del grupo parlamentario socialista en el Parlamento Europeo, también participó como jefe de gabinete de un ministro de Asuntos Exteriores Socialistas, el doctor Westendorf, y precisamente una de las acciones internacionales más relevantes que llevó a cabo fue cuando se produjo el conflicto de Kosovo, en la antigua Yugoslavia, él participó en el grupo, digamos, europeo, que me dio para conseguir, digamos, el cese de las hostilidades bélicas en aquella zona de la antigua Yugoslavia. Y ha sido secretario general del Partido Socialista en dos ocasiones. Sí, sí, sí. Siempre las ha ganado por primarias, ¿no? Y cuenta con el apoyo total de la militancia del grupo parlamentario socialista y del propio Partido Socialista que hoy está experimentando una auténtica fiesta en todos los rincones de la geografía nacional, ¿no? Bien. Es cierto que en estos momentos estamos viviendo una etapa dura en nuestro país, en España. ¿Por qué? Pues porque España es un conjunto, digamos, de regiones, o como la recoge la Constitución Española actual, comunidades autónomas con personalidades diferenciadas, ¿no? Andalucía, Extremadura, el archipiélago Canario, la Rioja, Cataluña. Y en Cataluña hay un conflicto de confrontación social importante. Nosotros creemos que, Pedro Sánchez, lleva unos planteamientos que ayudarán a normalizar la situación lamentable de tensión que se ha vivido a lo largo de los últimos 16, 18 meses. Bien, José, muchas gracias por este primer pantallazo que nos brinda desde España sobre la personalidad de Pedro Sánchez. Un abrazo grande, gracias. Nada, encantado de saludarles. Muy buenos días. Hasta luego, José Segura, exdiputado nacional del PSOE. Nos vamos a las Cortes Españolas. Estamos ahora en comunicación con Marcelo Expósito, el exdiputado de Podemos. Acaba de participar de esta votación que destituye a Rajoy. ¿Cómo le va, Marcelo? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. Bueno, a ver, cuéntenos cómo se llega a votar esta destitución de Rajoy y, bueno, la asunción de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, como sabéis, hace una semana escasamente un grupo de diputados del Partido Socialista decidió presentar una moción de censura que es un mecanismo contemplado, como evidentemente sabéis, en muchas constituciones, también en la nuestra, que es un mecanismo, bueno, de supervisión, de cuestionamiento, digamos, extremo del presidente y del gobierno que en ese momento se encuentra gobernando. y es un mecanismo también revocatorio de tal manera que si la Cámara o el Parlamento vota a favor de esa moción de censura que, como te digo, no la presentan grupos parlamentarios sino un bloque de parlamentarios, en este caso eran todos del Partido Socialista, si ese mecanismo revocatorio pues efectivamente es aprobado por el Parlamento por mayoría entonces entra en funcionamiento la destitución del presidente del gobierno y su sustitución por el candidato que se propone en la propia moción de censura en este caso el candidato era Pedro Sánchez que, como sabéis en este momento no es diputado en las Cortes Generales no es diputado en el Congreso en España pero la Constitución también contempla que efectivamente una moción de censura puede plantear como presidente del gobierno a cualquier persona no necesariamente un cargo electo bueno, pues hace una semana esa moción de censura se presentó todo ha sido bueno, bastante precipitado y en apenas unos pocos días a veces también por un juego de azar de correlación de fuerzas en un punto azaroso pues finalmente esa moción de censura ha salido adelante hemos votado hace unos minutos y efectivamente como estaba previsto desde ayer la moción ha prosperado y en el momento en que esta tarde ya o mañana por la mañana seguramente ya hoy se publique en el boletín oficial del Estado pues Pedro Sánchez ya es técnicamente presidente del gobierno y se abre un gobierno de coalición de alianza ustedes podrían llegar a participar en ese gobierno una transición o ustedes van a reclamar que se convoque inmediatamente a elecciones mira Pedro Sánchez anunció en su momento que Pedro Sánchez no abrió realmente una ronda de diálogos que hay que decirlo digamos amplia espaciosa en el momento de presentar la moción de censura no ha mediado tantísimo diálogo orgánico por así decir entre los líderes los portavoces de nuestras organizaciones evidentemente conversaciones ha habido pero tampoco ha habido un gran espacio de negociación eso también hay que decirlo Sánchez anunció desde el primer momento que él se planteaba nombrar un gobierno monocolor del Partido Socialista y él salía investido presidente del gobierno no ha dado digamos ha mostrado indicios durante el debate en pleno del Congreso de la moción de censura no ha dado indicios de que vaya a cambiar de opinión en cualquier caso nosotros en que tampoco votamos a favor de la moción ya lo anunciamos también poniendo ninguna en fin planteando ninguna contrapartida si es cierto que en cualquier caso Pablo Iglesias el presidente de nuestro grupo parlamentario Pablo Iglesias planteó ayer bien claro a Pedro Sánchez que él tendría que digamos no postularse como el mal menor dentro de lo que queda digamos del antiguo régimen bipartidista sino que tendría que plantearse justamente como un tránsito como un punto de inflexión como un presidente que entendiera cuáles son cuál es el nuevo ciclo político que se viene abriendo en nuestro país desde hace mucho lo que significa por lo tanto incorporar la posibilidad de que no tendamos tanto a gobiernos monocolores sino a gobiernos de amplia a gobiernos no monocolores gobiernos de coalición y por supuesto amplias coaliciones en el parlamento apoyos del gobierno se tiene en cuenta que ahora mismo estamos en una fragmentación del mapa político en España en el que hay al menos cuatro grandes organizaciones políticas a diferencia del bipartidismo del antiguo régimen y esas cuatro organizaciones está claro que nos estamos moviendo electoralmente en una horquilla de apenas cuatro puntos de diferencia entre unos y otros dándonos en la mano por lo tanto es muy difícil que se pueda sostener gobiernos monocolores con minorías parlamentarias y que se abre sin duda un momento histórico de amplias alianzas qué va a hacer exactamente Pedro Sánchez en los próximos meses pues no sabemos en cualquier caso si te digo que siendo relativamente poco lo que queda de la legislatura nos quedan apenas dos años pues yo no sé si él pensará que es una época de muchos experimentos pero ciertamente se abre una época en la que necesariamente se tienen que experimentar situaciones que hasta ahora eran inéditas en el sistema político español bueno muchas gracias diputado Espósito muy amable un saludo desde Argentina gracias a vosotros un abrazo